Hubieron cientos muertos por balas que no se dieron en cuenta que les perseguía esa mala influencia ¿Dónde le vamos a parar si todo huele a maldad? Te rodeas de falsos profetas que acortan vidas Hay canciones en la vida que te impregnan de mentiras y el mensaje te caló en tu interior Mentes violentas que no creen lo que cuentan se lo inventan para sobresaltar su ego Debes de elegir lo que escuchas para que te quede la lucha y te lleva una buena vibración Digamos que te mando un consejo para que te ques a viejo y además rodeado de amor Fue una historia de un crimen sin resolver Dada las circunstancias, tú quieres volver a hacer Sigue bien tu camino, es un rumbo difícil Volver Es un mensaje directo para que no vuelvas a caer Hubieron cientos muertos por balas que no se dieron en cuenta Que les perseguen la sangre mala Incluencia ¿Dónde le vamos a parar si todo huele a maldad? Te rodeas de falsos profetas Ay, madresita, yo me corté fatal Y si por eso me encuentro mal Yo te lo he de decir con mi corazón Ahora veo que tenías la razón Por eso te cuento lo que me ha pasado Que muchos golpes en la vida me he llevado Si todo mi camino te hubiera escuchado Con ayuda de experiencia nos hubiera esquivado Y ahora soy feliz ¡Eh, ahí! Por darme la vida y hacerme feliz Y ahora soy feliz ¡Eh, ahí! Por no hacerlo o mal Una vida real Que vivo, que siento enseñarme a vivir ¿Qué más puedo pedir? ¡Eh, ahí! Que vivo, que siento enseñarme a vivir ¿Qué más puedo pedir? Que vivo, que siento enseñarme a vivir ¿Qué más puedo pedir? ¡Eh, ahí! Que vivo, que siento enseñarme a vivir ¿Qué más puedo pedir? ¡Gracias!